¡A las muy buenas a todos, enviciados y enviciadas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de enviciados y bienvenidos un día más a Assassin's Creed 4, Black Flag, que ya era hora de que le diésemos un poco de caña, ¿verdad? Que sí. No sé cuánto tiempo hacía que no subía vídeos de este juego, no sé cuánto tiempo hacía que no le daba un poco de tralla. No sé dónde lo dejamos en el capítulo anterior, no me acuerdo muy bien de lo que hicimos exactamente. Debería de haberme los mirado, debería de haberme los preparado un poco, pero ya sabéis que ese no es mi fuerte, de que yo soy más de improvisar, ir así un poco todo a lo loco, aunque me gusta que todo quede épico, que quede como... pues ese es el nombre del canal, ¿no? El slogan, enviciados, videojuegos como películas, o películas de videojuegos, yo que sé. Aquí podemos salvar piratas, sin que me descubran, pone. Es que yo estas misiones secundarias... Es que no sé si se pueden hacer... A ver... Estelas mayas, no. A ver, a ver, un momento que me lío yo solo. No, estelas mayas, no. Atalayas, no. Actividades secundarias. Tampoco. Lugares tampoco. Contratos navales tampoco. Contratos de asesino tampoco. Caza templaria tampoco. ¿Dónde cojones está liberar piratas, macho? No, esto ya es... Lo principal. Bueno, pues es que yo mi idea era hacer un video liberando a todos los piratas, pero... Pero qué cojones, gente. Ya voy a hacer una misión por video, como estoy haciendo, porque soy esclavo de cómo he empezado a hacer esta serie. Empecé haciendo la misión por video y voy a terminarla así, ya que los títulos son el título de la misión, de recuerdo tal, secuencia tal. Entonces no voy a hacer dos misiones por video, ni me voy a poner a hacer misiones secundarias. Pero esto de liberar piratas, estoy viendo que hay una atalaya también, todo esto yo creo que sí que lo podríamos ir haciendo. No siempre, ¿vale? Porque no lo voy a hacer siempre, no lo he hecho nunca, ahora no lo voy a hacer siempre. Pero sí de vez en cuando, ¿no? Básicamente cuando a mí me interese hacerlo, como por ejemplo, pues ahora que me pilla de paso. Tampoco hemos empezado la misión, se supone que no me tienen que descubrir y no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, esto parece muy sencillito. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! No, sí, esto parece sencillito, ¿eh? ¡Pocaza soy, macho! ¡Ahí va! ¿Dónde hay más? Lo que estoy pensando es que con el tiempo que hace que no fuego, que hace mucho, gente, mucho, es que no lo sé. Tampoco es que haya perdido mucha práctica, ¿no? No, pero siempre se pierde algo. Me noto engarrotado, tengo que estirar un poco los músculos. A ver, ¿dónde está este capullo? Por aquí había alguno. Vaya, por aquí un guardia. Sí, se supone que está al lado mío en el mapa. ¿Está aquí dentro o qué? ¿Veis el icono, no? Está como dentro de la casa. ¿Puedo entrar? No. ¿Y entonces qué pasa, macho? Yo que iba a estirar los músculos. Bueno, vamos a estirarlos de camino al Jackdaw. A ver. Hay aquí un icono que no sé ni lo que es. ¿Esto qué cojones es esto? Cruzar el puerto, viajar a Port Royal. Venga, vamos a Port Royal, ¿no? A ver qué cojones es, aunque sea. Estoy bastante intrigado, la verdad. No tengo ni idea de qué es eso de Port Royal. Parece lo mismo, ¿no? A ver. Ah, hostia, tú. Joder, vaya pateo que te has metido, ¿no? Yo que estaba pensando volver remando. Echamos un vistazo por aquí a ver qué hay. Es que... Sí, ¿qué cojones? Iba a decir, es que a lo mejor a vosotros no es lo que más os mola, pero la verdad es que tengo muchas ganas. Venga, vamos a hacer un poco... Es que en este juego todavía no he hecho lo que me ha apetecido, gente. No he grabado en todos estos días, pero no he grabado no por nada, sino porque no he jugado, ¿vale? Básicamente. Vale, vale, vale. O sea que... Todo esto pertenece a... Muy interesante, sí. Aquí tendremos misiones secundarias. Tenemos una atalaya, que estoy viendo en el mapa. Más de una. Aquí está. Vamos a pillarla ya que estamos aquí, pero no me voy a hacer toda la ciudad. Vamos a ir ya. Hacerme toda la ciudad me... Me refiero en plan, no voy a subir a toda... No voy a completarla, vamos. No voy a subirme las atalayas, ni coger cofres del mapa, etc. Ahora, ahora no. Más adelante. Ya habrá tiempo para eso. Vámonos. A ver. Si hay unas cuantas cosas aquí, sí. ¿Esto qué es? Salvar piratas. Me salva muy bueno, ya que hemos salvado a los de antes, venga. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Menuda fumada lleva conmigo. ¿Qué pasa, tronco? Ya no les asesina sigilosamente. En plan, llevo... El tacuchillo. Ahora sí. ¡Oh, Dios! Vaya viaje me ha metido. Rápido, rápido. Hay que salvar a este hombre. ¡Oh, mierda! Tú ven aquí. Mierdejilla, que eres un mierdejilla. Y tú también. Ah, este no puedo, bueno. ¿Y está muerto? Joder. Pues me voy a tomar por culo, ¿no? ¡Ahí va! Pero bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Dónde hay otro? Pues ya no hay otro. A ver, ¿dónde cojones hay una barquita de esas para volver? Diez minutos llevo ya, vámonos esto. Por aquí. Pues se ha muerto. No hemos podido salvar al pirata. Ya vendremos más adelante a salvarle. Total, para estas cosas siempre hay tiempo. Digo, ya que estoy aquí, que... Ya que he venido, que haya venido para algo, ¿no? Que no haya venido para nada. Pero bueno, al final sí que he venido para nada. A ver... A ver... ¡Fiesta! Bienvenidos al after party en Assassin's Creed 4. Pero... El capitán al timón. Joder. Y a la de Wale este macho me ha metido un bajón. Navega rumbo al mar. Qué feo eres, jodio. Bueno, ¿qué, macho? Venga. Vamos para la misión. Joder, ¿no? Está a tomar por culo esto. Venga, vamos. Podríamos ponernos a hacer unos abordajes. Así, a la que estamos. Vamos a poner el cantar, coño. Quiero que cantéis. Vale, vale, vale. Qué temazo. Pues digo que podríamos abordar algún barquito. Pero... Este es un barco pirata. Vamos a ayudarle. ¡Ay, va! Está ahí en plena batalla, tú. Tranquilo, amigo. Llegan los refuerzos. Madre mía, cómo le están poniendo. ¡Fuego! ¡Ya casi está! Joder. He perdido puntería, ¿eh? ¡Ajá! Cabrones. ¿Os atrevéis a meteros con mis compañeros? Tienes, cabrones. Es que están malzo de lejos. No llego, ¿eh? Nada, que no. Ya, ya me he dado cuenta. ¡Hostia! ¿Y tú dónde coño ibas, tío? ¡Fuego! ¡Hala! Con pringao. ¡Fuego! ¡Estos van a disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! Madre mía, nos estamos metiendo en un área restringida y todo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, Albrex, alburro. ¡Burro, que eres un burro! ¡Gilipollas! ¡Maldito! ¡Sopla, pollas! Bueno, amigo. Amigo Corsario, yo me voy retirando porque, como dijo Nerea Neri, una retirada a tiempo es mejor que una derrota. No, sin antes joderle su juego a la barrana, eso por supuesto. Se ha encargado a mi compañero pirata. ¡Burro! Pues ya vienen a por mí, tú. Vamos, que somos los siguientes. Lo malo es que vamos al revés que la misión. Pero bueno, tendremos que dar un pequeño rodeo. ¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Cómo me están poniendo, macho! ¡Vaya! ¡Joder, pobre Edu! ¡Arrebotando ahí contra el Jackdown! Me da el capítulo más feo, ¿verdad? No me gusta nada cómo está quedando este capítulo. Está quedando muy guarro. A ver, media vuelta. Pues no hemos conseguido. Vamos a salvar a... A nuestro compañero corsario. ¿Qué se le va a hacer? Mira, yo creo que está otra vez ahí el tío. No. Están solo los malos. Diréis, enviciado, échale un par de huevos y vete a por ellos. Los cojones. Vamos, no se me ocurre. Mira, mi compañero pirata cómo está muriendo. Ah, no, es un verdantín. Pues que se joda. Mira los españolitos. Eh, madafakas. Uy, uy, uy. Se ha acercado demasiado, ¿no? Que corra el aire. Bueno, que corra el agua. No me gusta esta canción, ¿eh? Me gustaba más la de antes. Joder, esto es lo peor del juego, macho. Que vayas a una misión que quede a tomar por culo. Que no pase absolutamente nada de nada. Y lo más interesante que está ocurriendo ahora mismo son las olas. Esto espero que lo mejoren para futuras entregas. Que está muy bien hecho. Vaya, es una pasada. Hostia, ¿y ese? Bueno, pues... Como diría aquel, ¡zas en toda la boca! Ambiciado. Tanto que decías que no pasaba nada. Pues mira. Si es que soy un bocadero. Preparaos, vamos a tocarnos. Si es que tengo la boca más grande. Una boca de metro, por ejemplo. ¡Soltad velos, muchachos! Comienza la música para meternos ya en el ambiente, en situación. Espero que no quede muy lejos la maldita misión, macho. Me gustan bastante las musiquitas que han elegido para este videojuego, la verdad. Joder, ¿y qué pasa, macho? En este viaje, nunca pasaban en ningún viaje. Y en este viaje no hay más que barcos destruidos. Y la misión, cuando quiera llegar, voy a tener que cortar el video, macho. La confianza se gana. Pues vamos a ver qué se cuece por ahí, ¿no, gente? Yo ya tengo bastantes ganitas. Madre mía, con lo que presumía este juego. De que no tenía tiempos de carga y... Joder. Menos mal que no tenía tiempos de carga. Si los llega a tener... Los creadores y esos eran los que presumían, vaya. Bueno, ¿y dónde cojones estamos? Venga, los barcos enemigos. Vale, de booty. Pues comienza la party, gente. ¡Al turrón! Vamos para allá. ¡Más fuego! ¡Fuego! A ver, tú. Sopla almohadas. Sopla nucas. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! Madre mía, cómo nos están poniendo, macho. ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Tanta vela como podáis! ¡Fuego! ¡Nos han dado, capitán! ¡Ya, ya lo veo! ¡Fuego! ¡Nos disparan! ¡Que sí, tronco! ¡Que ya me doy cuenta! ¡Fuego! ¡Por aquí falta un poco de música o algo, ¿no? ¡Fuego! Me voy a dar contra la roca, ya verás. ¡Al lugar del trinquete, ya maravilloso! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo es más débil, capitán! ¡A toda la bala! ¡A por su lado! Vale, y el otro maricón se está escondiendo ahí detrás de la isla. Que tiene huevo en la cosa. Es el más grande y el más mariquita, ¿eh? A ver. ¡Fuego! ¡Allí no hay disparos, podría ir a utilizarlo! ¡Listos para disparar! ¡Demasiada potencia de fuego! ¡Fuego! 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 ¡Que maldita mala suerte! Nada, os vais a cagar. ¡Vamos! Ahora verás. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Esperamos órdenes, capitán! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Están expuestos! ¡Dale suerte! ¡Pues venga, en búsqueda del sabio! Voy a recoger... Me habéis dicho que recoja los materiales estos. Vamos, los materiales. Aquí, eso que pone saquear. Ron y azúcar. Artillería pesada y mortero lleno. Ya tengo balas por fin de mortero. Sí. 15, además. ¡Qué bien, macho! Ya era hora. Os juro que no he ido a comprarlas, eh. Es que algunos diréis, ¿qué da mucho espechoso que lleves tanto tiempo sin jugar y de repente tengas esto? Pues no sé qué hago dándoles explicaciones porque tampoco tengo que daroslas. Pero vamos, es que no tengo tiempo, gente. Me he pegado una buena viciada al GTA y al Naruto. No se me ocurriría ponerme a jugar fuera de cámara, vamos. Ya sabéis que yo es lo que más odio. Cuando veía antes las series de gameplays es que odiaba que la gente hiciese eso, macho. No haya cosa que per me sentara. ¡Aparcado! ¡A tomar por culo! ¿Qué estilo tienes para aparcar, Eduardo? A ver, a ver. No hagas el mono ahora, no. Tranquilo, macho. Venga, ya te has puesto la capucha, pues vámonos. El capitán está en remojo. Cabrón, vente conmigo. Y nos remojamos juntos. A ver, aquí sigilosamente ya porque va a empezar a haber enemigos. Os voy a empezar a comentaros las misiones, gente, porque quedaban un poquillo sosainas, así la misión solo. Venga, tío. Vale. A ver, por aquí ya hay gentuza, ¿no? Vale, parece que están arriba. ¿Y ese qué cojones hace ahí? Qué fuerte, ¿no? ¿Y tú por qué no subes? Un momento. ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido así delante de mi cara? ¿Ha sido un bug o algo de eso? No sé. Bueno, lo bueno es que está grabado. Ah, se ha cambiado de árbol. Ah, que es un mono, tú. Hijo puta, por eso cambia de árbol. Uy. ¿Y el cabrón ha sobrevivido? Ha sobrevivido, que diga. ¿Dónde se ha metido? Joder, me está trolleando un puto mono de mierda. ¿Algún lacuna que me arrolló? Bueno, voy a dejar de hacer el capullo y de monos y de historias y vamos a hacer la misión. Venga. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Venga, venid Venid, venid Poneros juntitos Que venid la sorpresa que tengo No, por aquí no A la madre que los parió casi me pillan Ahí, ahí, a rejuntaros bien Ya verás Ya verás, que bueno A tomar por culo el portaaviones No notáis como que falta una música O algo aquí, yo Por eso os estoy comentando Porque lo veo un poco soso todo Ah, y hay que ir por encima de los árboles Eduardo, tío ¿Te has propuesto dejarme mal en este capítulo? ¿Qué cojones pasa contigo? Claro, como hace tanto tiempo que no jugaba Dirás, pues como no juegas conmigo Ahora te dejo mal delante de todo YouTube Está indignado, Eduardo, conmigo Capitán Kenway Otra situación desesperada Otra situación desesperada, Roberts Debemos dejar de vernos así Deja de seguirme y tu deseo se hará realidad Eso no es necesario Sabes que soy un hombre de palabra Hoy han matado a nuestro capitán Howell en una emboscada portuguesa Estúpido cabezota Le dije que no desembarcara Fue organizada por los templarios Barges y Cochran Los mismos que te llevaron a la Habana Veo que los templarios nunca me dejarán en paz, ¿verdad? Supongo que ha llegado la hora de hacerles frente Me gusta, ¿cómo suena eso? Y sé exactamente qué hacer Pero esos hombres, Barges y Cochran No pueden marcharse sabiéndolo de mi huida No lo harán No tegas Si ves a algún hombre de mi tripulación Sea amable y envíalo aquí Haré lo que pueda Recibido A ver qué hay aquí Pero tío, escóndete Qué feo eres, tío Te va a comer la mariposa esa al final Maldito gordo, con suerte Oh, Dios Mierda, mierda Mierda Ya se han tirado Ya se ha enterado todo el fuerte de que estamos aquí Venga A ver, recargamos Tío, al turro, venga Vamos Venid aquí, biches Who's your daddy? ¿Quieres bailar? Vamos a bailar Hostia, qué salvaje, tío En el puto ojo Y a ti con la vista de águila Qué embufeo Yo no llevo esta espada Venga, a saco Encuentra a Burgess y Croca Mierda No has visto nada, amigo No has visto nada No has visto nada No, no, no No, no 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 Un gilipollas menos Mierda, sabía yo que me iba a ver Pero, gilipollas Pues ya estamos a salvo, ¿no? Voy a subir a la atalaya Vale, total, como los pueden ver Me voy a cargar a todos los que pueda del fuerte Porque como no me penalizan eso Pues a salto Venga, uno Dos Tres, ¿dónde hay más? Cuatro, cinco Venga, ¿tú también quieres? A ver El sonido no sé qué le ha pasado Pero bueno ¿Tú quieres también, eh? Gilipollas Uy, gilipollas con suerte además Vámonos A ver, ven aquí, anda ¿Idiota? ¿Sabes mi idioma? Un speak Spanish ¡Hoy va! Uf, y ese cabrón me va a joder al final Verás Idiota Tú eres el que habla mi idioma, ¿no? Te vas a cagar Sorpresa Anda, que Ya me lo hubiese esperado, ¿eh? Eres un poco pringado, tío Por aquí no A ver, por aquí Venga, dale caña Vamos, Edward Que ya llevamos media hora, tío Paisajes espectaculares Como digo siempre He estado viendo ya El Assassin's Creed 4 De Playstation 4 Sí que se nota la diferencia Porque obviamente Pues es una consola distinta, ¿no? Se tiene que notar la diferencia Si no, vaya gracia Pero vamos Que el salto que pegó De Playstation 2 A Playstation 3 No lo ha pegado De Playstation 3 A Playstation 4 Bueno, yo no sé si puedo ir a saco o no Pero me la voy a jugar Estoy peleando hoy, gente ¿Dónde está el tonto de la alarma? Ahí va Pero ¿para qué dar la alarma? Mierda Se me va el blanco ¿Dónde está? Ah, que están aquí Hostia Hostias, tú Madre mía, madre mía Venga, subid aquí a bailar Este es mi escenario Subid aquí si tenéis cojones Sí, sí Menos disparar y más subir Venga Primer valiente A tomar por culo Segundo Fuera Otro más Venga, tú también Toma Toma, que fui yo Me voy a poner fino Oh, Dios Mierda Me han tirado de mi escenario Bueno, pues no pasa nada Vamos a bailar en el suelo Que yo también sé Os voy a enseñar el tango de la muerte Madre mía Apoyo No me volverás a dar con eso, cabrón Olé Torero Vamos, vamos Encima ya me he cargado a uno Este es el otro, ¿no? Menudo viaje me acaba de meter, niño A ver, a ver Que se recargue un poquito la vida Que estoy jodido Pero tío, Edward Madre mía Parece que un pollo sin cabeza corriendo, ¿eh? Vale, ya estamos Este es un papanatas Tú eres el que me interesa, capullo Vamos ¿No quieres bailar? Sígueme si puedes Vamos al escenario ¿No quieres? Uy Es que qué suerte tiene, ¿eh? Nos has vencido, Kenway Has demostrado ser un gran asesino ¿Y para qué? Por su maldito orgullo Os interpusisteis entre mi botín y yo Algo que nadie debería hacer Un necio engreído Como dijo Hornigol Esa basura templaria no es nada para mí Ninguno lo sois Y tú te lo pierdes, Kenway Los templarios nos acogieron cuando todo se fue al carajo No nuestro rey Ni nuestro país Los templarios Los templarios son nuestra familia Y la tuya El servicio honrado Conlleva tierras pobres Sueldos miseros y arduo trabajo Pero como hombres de fortuna Disfrutamos de abundancia y satisfacción Placer y comodidad Libertad y poder ¿Qué hombre con juicio elegiría aquella vida? Cuando el único riesgo que los piratas corremos Es el desdén de aquellos que carecen de todo poder y esplendor Ah, hoy llevo con vosotros seis semanas Y en ese tiempo He adoptado vuestra visión como la mía Y con una convicción tal Que sentiríais pavor al contemplar vuestras pasiones reflejadas en mí con tan cruda desnudez Más Si un capitán en mí veis Entonces Vuestro capitán seré Pues he hundido mis manos en aguas turbias Y al sacarlas He resuelto que es mejor ser un comandante Que un hombre vulgar y corriente Vaya Tu insistencia resulta adentro Estoy buscando el observatorio Dicen que solo tú puedes encontrarlo Dicen la verdad A pesar del desagrado que causa en mí tu entusiasmo Veo mucho potencial en ti Soy Barzolomew, Robert Edward Ahora no tengo ningún secreto Pero si me ayudas En dos meses hallarás tus respuestas Al oeste de las islas de Barlopento Pues misión cumplida, gente Bueno, no hemos matado a Croc a mi Burgues con un asesinato doble Pero ya me da igual un poco lo del 100% Que nada Que lo dejamos aquí ¿Habéis visto cómo se le ha ido la olla aquí a mi amigo Robert? Pues al sabio, ¿no? Se ha subido de repente aquí Se ha venido arriba el tío Y mira cómo me tiene a todos los piratas Encima, no sé si os habéis fijado Que tiene un ojo de cada color Es un dato muy interesante Y nada, gente Que por hoy nos despedimos aquí Y que nos vemos mañana en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!